Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este lunes 11 de noviembre. Nueve jóvenes de entre 17 y 28 años siguen desaparecidos luego de ser levantados por sujetos armados que irrumpieron en la comunidad San Roque el día sábado en Irapuato, mientras que una décima víctima, Juan Pablo, fue hallada con vida la tarde de ayer domingo. A través de redes sociales circulan fotografías de Ángel López Hernández, los hermanos Jesús y Francisco Javier Galván Martínez, Cristian Guillermo López Reyes, Juan Ángel Morales Ramírez, Israel Luna Álvarez, Carlos Serrano Corona, Juan Daniel Caudillo, así como una joven más cuyos datos fueron reservados. Según lo expuesto en la página Desaparecidos Irapuato, los jóvenes fueron vistos por última vez a las 11.30 de la noche cuando convivían en vía pública. Hoy lunes la Policía Municipal por fin arranca funciones en Salamanca y su reto es grande pues a días de haber iniciado noviembre ya se suman 30 víctimas de homicidio doloso y el cierre de dos negocios por problemas de inseguridad. De acuerdo con el recuento de hechos violentos confirmado por la Fiscalía General del Estado, hasta antes de las 9 de la noche de ayer domingo se notificó que entre las víctimas se encuentran 6 mujeres y 20 hombres, de las cuales solo 9 han sido identificadas, mientras que el resto, es decir 17, no se conocen ni sus nombres. Sin embargo, durante las últimas horas del mismo domingo se confirmó la muerte de otras 4 personas, dejando un total de 30 víctimas de homicidio doloso a 10 días de haber iniciado noviembre. Nadie me va a regresar a mi esposa y ya nadie le va a regresar a su mamá a mi hija, dijo Andrés, esposo de Alma Soledad, cuya muerte conmocionó a los almantinos y motivó a 20 ciudadanos a encabezar una marcha por la paz este domingo. Vestidos de blanco tenían un propósito, quitarse el miedo y pedir lo que tanto anhelan, la seguridad en las calles, mismas donde el jueves pasado perdió la vida Alma Soledad, víctima colateral de un ataque armado, donde otro trabajador de Irapuato también murió. Contenido a pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.